Contigo voy, hasta el fin del mundo Soñando estoy, sentiendo tu calor Te escucho, haciendo el café Ven junto a mí Ay, mi amor Por favor, nunca me dejes Sin ti, no puedo vivir La vida sin ti, no tiene sentido Eres mi sol, eres mi luna Mi luz y mi sombra Caemos en un universo de amor No hay palabras parecidas Cuanto te quiero Mi vida te pago con toda mi alma No hay, no hay, no hay, no hay, no hay Contigo voy, hasta el fin del mundo Soñando estoy, sentiendo tu calor Te escucho, haciendo el café Ven junto a mí I love you, baby I recall the first day that we met And you trust you ever loved me All my troubles went away Went away This is the Novi I say goodbye This tune is inaugurating And tribute to, to be one of my greatest idols ever Don't you ever go away